Colombia está feliz. Vuelve la vivienda a Bogotá. 80 mil subsidios de vivienda disponibles en un solo lugar. Feria inmobiliaria del 7 al 10 de abril en Corferias. Entrada gratis. Bogotá está en marcha. Dos billones de pesos por concepto de regalías no han sido utilizados por la falta de estructuración de proyectos en los departamentos y municipios del país, según lo reveló el Departamento Nacional de Planeación. Aproximadamente 52% de los municipios, bien sea por temas relacionados con la manera como los presentan, tienen o un problema crítico o un problema alto. Para hacer uso de estos recursos, el Fondo Nacional del Ahorro, junto a seis entidades, apoyarán a gobernadores y alcaldes para adelantar iniciativas que beneficien a la comunidad. Una de ellas será encaminada al sector vivienda. Proyectos como placa huella, pavimento firmado, cancha sinéptica de fútbol, colegio, puesto de salud, 26 diferentes proyectos han tenido una recepción muy positiva en el país. La iniciativa busca, entre otras, fortalecer las políticas de desarrollo social en el país. Vamos a poner a estas entidades financieras del orden nacional a estructurar proyectos para los alcaldes, entre comillas, gratis. El Fondo Nacional del Ahorro sigue sumándose a las políticas del Gobierno Nacional para generar progreso y desarrollo en todas las zonas del país.